Más la playa, la playa, la playa Guayas ahora, a mí solíamos reír Con las olas supo ver, donde el sol supo existir Bajo palmeras sin final, por el son del viento era canción Nuestros pies en el coral, era todo nuestro amor Donde el sol no existir Bajo palmeras sin final, por el son del viento era canción Nuestros pies en el coral, era todo nuestro amor Donde solíamos ir, manos arriba vamos a cantar Siempre vuelvo a recordar, con nostalgia bajo el mar Ese lugar, ese lugar Los aterriceres rojos, bote de vuelta sin detener Pintaba el cielo sin fin Recuerdos que son antojos, de volverme a encontrar en ti La luna sobre las aguas, llega en el ritmo, no paren ya Nos miraba en cumplicidad Como si supiera todo, nuestros sueños de verdad Donde solíamos ir, manos arriba vamos a cantar Siempre vuelvo a recordar, con nostalgia bajo el mar Ese lugar Ese lugar Ese lugar Ese lugar Ese lugar Gracias.